Cariñito adonde te hayas con quien te andarás paseando Presiento que no me engañes por eso te ando buscando Vengo a tierras lejanas nomás Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo hacia la guacana Te vieron cuando pasabas por Samara y Bella Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes de dónde está Por qué me la está negando Dígale que ando en Saguayo Y voy por la ciudad de Hidalgo Aeroapan iré a buscarla pa' Cámbaro y Pedernales Pascuaro y Villa Escalante También Ario de Rusales A ver si puedo encontrarte para remediar mis males Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas Tecita cuero aguantamos Tecita cuero aguantamos De apatingan a Morelia Ya me siento acariciando esa carita morena Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Por qué me la está negando Díganle que ando aquí en Méndez Y voy para San Fernando